Tenemos a muchísima gente, tenemos a Corbacho, tenemos a Marta Azas, tenemos a Belinda Washington, a Nerea Barros, tenemos también a Marta Belenguera, a Cristina Alcázar, tenemos también a Fernando Andina, Juanjo Artero y Paula Gallego, que viene que está petándolo también en la serie de Machos Alfa. O sea, es que tenemos a tanta gente que es que se me olvidan los nombres, pero sí que sé que es gente que quiera venir a apoyar el festival, a estar con nosotros, a disfrutar, y eso, ofrecerle lo que ellos pueden darle a Cuenca y a la gente. Destaco siempre la energía que tiene Gema, pero bueno, también nos tenemos que cuidar y tenemos que ser bastante egoístas en ese aspecto, pero tenemos presencia, eso seguro, momentos muy emotivos y luego un momento también que quiero destacar que es el de Iziar Castro, la mención, homenaje, mejor diría, para Iziar, que para mí es un referente de la comedia, y no solamente de la comedia, sino como trabajadora, una tía luchadora que ha hecho de todo, ha producido, ha actuado, ha dirigido, ¿qué más se puede pedir? Es un artista que hay que homenajearla de esta manera y creo que Cuenca le ha dado su espacio.